Hola mis preciosas y preciosos, como están en el día de hoy, espero que todos se encuentren súper bien Hoy les vengo con la reseña de esta base de Too Faced, nueva y no nueva ¿Por qué? Porque esta base está en el mercado desde hace ya algún tiempo Pero recientemente han lanzado nuevos tonos en colaboración con una youtuber que yo amo y sigo y me guío Muchísimo por los tonos que ella utiliza en cuanto a bases y es Jackie Aina Así que en colaboración con ella han sacado varios tonos, pero sobre todo más tonalidades para pieles oscuras Así que si te interesa ver mi reseña sobre esta base, cómo me queda, cómo me funciona, si me aguanta los brillos durante el día Y todo eso como siempre les muestro en mis reseñas, entonces te invito a que te quedes ahí y sigas mirando Pero antes, suscríbete al canal si aún no lo has hecho, activa la campanita de notificaciones Para que YouTube te avise cada vez que subimos un videito nuevo Ahora sí, vamos con la reseña de esta base Y si mis amores, así es como se ve esta base de Too Faced, la Bored This Way Espero verlo pronunciado bien Lo que es el empaque me gusta muchísimo Es bastante elegante Y como les digo, esta es una base nueva y no nueva Nueva porque han lanzado 9 tonos más oscuros En colaboración con la super estrella de belleza Yaiki Aina Y también le han agregado 2 tonos más claros para pieles más claras Haciendo un total de 35 tonos de esta base La descripción Lo que nos promete la página web que va a ser esta base Yo tengo mis anotaciones Dice que es una base libre de aceite Ya por ahí me gusta Pero en ningún momento dice que es una base mate mate O que sea para piel grasa específica Simplemente nos dice que es libre de aceite Difunde de forma magistral la línea entre el maquillaje y la piel Para lograr un acabado perfecto y una cobertura indetectable Significa de que cuando lo apliquemos No se va a notar mucho lo que es el tono de la piel Y el tono del cuello Obviamente siempre y cuando usemos el tono adecuado Es hidratante, dura 12 horas Es amigable de las fotos No va a crear como que la piel blanca Cuando nos hagamos fotografía con flash Contiene agua de coco para reponer los niveles de humedad en la piel Alpine rosa para potenciar la salud y resistencia de la piel Esferas de relleno y alurónico para una apariencia suave y juvenil Ya simplemente por la descripción Me está encantando lo que es esta base Contiene ingredientes muy buenos para el cuidado de la piel Así que simplemente no va a ser que te vas a aplicar la base Sino que con ella también puedes agregarle un poco de cuidado a tu piel Ahora sí vamos a ir a la aplicación de la misma Comenzando con la aplicación mis amores Como siempre ya tengo en el rostro mi prebase matificante de BK Así que si me ven residuos blancos en la piel Es sobre todo por esta prebase que matifica muchísimo Así que antes de aplicar la base Vamos a estar agitándola como todas las bases Y también si me ven media dormida es que me acabo de levantar Voy a estar aplicando en una brocha una pompa Y la voy a estar aplicando en esta parte del rostro Para ver la cobertura Y de una ya se seca el tono me va a quedar muy bien De igual manera ya yo he estado utilizando esta base como en dos ocasiones Y ya se que el tono me queda perfecto Así que con una sola pompa la voy a poner en esta parte del rostro Ustedes saben que tengo manchitas oscuras que cubrir A ver que tal me funciona Aquí ya he difuminado muy bien Y algo que me gusta es el acabado semi mate que tiene natural Donde no tengo imperfecciones la cobertura es muy muy buena Y por ahí puedo ver aún alguna que otra manchita Así que aplicando un poquitico más de producto en ciertas áreas Siento que voy a construir una cobertura perfecta Y mis amores sinceramente es una base indetectable Como ustedes lo pueden ver en esta parte ya la tengo aplicada Aquí no tengo nada de maquillaje ni en la frente Y en esta parte del cuello Y miren lo bien que el tono unifica Realmente no siento donde terminó aquí la base Ni donde está el tono de mi cuello Porque no la he bajado hasta esta parte ni nada Eso me encanta Si realmente seca muy bien Seca muy muy linda Pero con un acabado bien natural Aquí ya aplique un poquitico en la frente Y la verdad que muy poco Así que un punto a notar Si no tienes tantas imperfecciones en la piel O manchas oscuras que cubrir Con un poquito siento que la cobertura va a ir muy muy bien para ti Voy a estar aplicando un poquitito No es que ni media pompa Simplemente una gotita para esta zona de acá Y aplicarlo encima No voy a tocar aquí Va a ser simplemente acá Que es donde tengo las manchitas Y voy a construir como una segunda capa Simplemente en esta parte Y ver que tal se ve capa encima de otra Es como se ve el acabado en esta parte Que aplique otra segunda capa La verdad es que ahora la cobertura está aún mayor Y bastante natural el acabado Poniéndolos un poquito más de cerca Para que así ustedes puedan apreciar aún mejor el acabado de la base Así es como se ve la piel No es de piel seca ni las sellas Porque tiene un acabado bastante natural Y la piel se ve radiante La cobertura siento que está muy muy bien En la frente aplique media pompa Ni una completa y cubrió perfecto Por aquí estuve aplicando una pompa en ciertas áreas Y de aquí hacia atrás aplique otro poquitico Y capa sobre capa Trabajó perfectamente Así es como se ve Entonces a partir de aquí vamos a estar contando las horas Y como pueden ver son las 7 y 22 Así que en cuanto yo vea Que me sale lo más mínimo O que ya me comienzan a salir los brillos Como siempre en la zona T Les hago la primera actualización Para ver cuántas horas me duran Así es como se ve la piel completamente maquillada Bien cerquita para que lo puedan observar aún mejor Los productos en polvo encima funcionaron muy bien Como corrector estuve utilizando este también de Too Faced De la misma línea Tengo ya una reseña en el canal Les voy a dejar el enlace en la cajita de información Por si aún no lo has visto Porque es buenísimo Aplique iluminador O si aplique iluminador Porque se me había olvidado Que para los videos de reseña de base No lo estoy utilizando Para que así ustedes puedan ver La cantidad de grasita que mi piel suele o puede producir Pero se me olvidó Lo aplique Pero pude retirar un poquito Y aplicar encima un poquito de polvo Así que así es como se ve la piel La verdad es que me gusta muchísimo el acabado Como vieron en la aplicación En cuanto a cobertura Es una cobertura media a alta Así que es una cobertura que podemos construir El acabado me fascina Me encanta Porque es un acabado semi mate natural De verdad que me gusta muchísimo Creo que es una de las bases Que más me está gustando el acabado La textura de la misma es líquida pero densa Cuando la ponemos en la mano No es una base que es demasiado líquida Aguada que se chorrea Sino que corre despacio Así que es una textura líquida densa En cuanto al envase El empaque me encanta Tiene una tapa negra Se me hace muy elegante Tiene dispensador de cristal Y podemos ver muy bien lo que es el tono de la base La cantidad de producto es de 30 mililitros Como la mayoría de las bases de maquillaje Fecha de caducidad nos dice que 12 meses O sea un año Desde que la abrimos podemos utilizarla Sin miedo ninguno que se nos pueda echar a perder Y la gama de colores 35 tonos Incluyendo los tonos nuevos Que han sacado con esta youtuber de belleza Yaki Aina Que han sido 9 tonos para pieles oscuras E incluyendo 2 tonos más Para pieles claras Haciendo un total Con los tonos anteriores De 35 tonalidades El tono que yo uso Y que creo que va perfecto Con mi tono de piel Realmente siento que es indetectable Es el tono shy Que es precisamente el mismo que utiliza la youtuber Yaki Aina Como les digo yo me guío muchísimo Por las tonalidades de base Correctores que ella usa Así que este es el tono shy De esta base Para nada tiene factor de protector solar Y tiene un precio de 39 dólares La pueden comprar ya sea creo que en Sephora Y en la misma página web de Too Faced Vamos a pasar a la fotografía con flash Como siempre utilizando el iPhone Y como nos dice Esta es una base que va a ser amigable de la foto No nos va a crear nada blanco Así que vamos 1, 2, 3 Listo Aquí tenemos la foto Como siempre se la voy a estar insertando En una esquinita Sin nada de retoque Ni nada por el estilo Me encanta Me encanta Me encanta En el día de hoy también utilicé el corrector Como ya les mencioné Y todo está perfecto Así que tanto la base como el corrector Son perfectos para fotografía con flash Y el iPhone realmente es uno de los teléfonos Que cuando algo te va a quedar blanco Te queda blanco Este sí que no perdona con el flash Así que mis amores Regreso con ustedes En cuanto vea que ya me empiezan a salir los brillos Pero desde ya les digo Que ya la llevo aplicada 2 horas En lo que terminé de arreglarme De maquillarme Y en lo que mi niño se despertó Y le di desayuno Ya han pasado 2 horas Que tengo esta base Y está intacta Así que en cuanto vea los brillos Regreso con ustedes Primera actualización que les hago Ya unas 5 horas después Mis amores Como pueden ver son las 12 y 24 Ya han pasado 5 horas Que tengo esta base Absolutamente sin nada de retoque Ni nada No tengo nada de luces tampoco Para que puedan ver como se ve Y tengo grasita por el momento Nada más en la zona T Así que me dura como unas 4 horas La piel completamente mate Y a partir de las 4 horas 4 horas y media Le empiezo a salir un poco de brillo Sobre todo en la zona T Aquí mostrándoles bien de cerca Para que puedan ver como se ve Esta parte de acá No está grasosa Pero tampoco está mate Está como más natural No me ha salido tanto brillo En nada de esta parte de acá Donde más brillito tengo Es en la zona T Como ustedes lo pueden ver aquí En esta parte de la nariz En la barbilla Y obviamente en lo que es la frente Pero para 4 horas mate Ya para mi va muy bien esta base Última actualización mis amores Como ya se pueden dar cuenta Son las 3 y 16 O sea lo que faltan Son como unos 4 o 3 minutos Para que sean las 8 horas exactas Y así es como se me ve el rostro De igual manera lo tengo todo apagado Como pueden ver Sí que se refleja aún más Lo que es el brillo Ya de 3 horas después De la primera actualización que elegí Se me ha salido aún más grasita Mucho más en la zona T Pero ya esta parte también Me la siento como un poquito Con más grasita Pero así es como se ve Pueden ver que la zona de la nariz Está súper grasosa Por aquí en esta parte Que de aquí hacia atrás Es muy raro siempre que me salga así Mucho brillo Pero ahí se puede llegar a notar Un poco lo que es el resplandor Y lo que es toda la zona T Sí que la tengo bien grasosa Como ustedes se pueden dar cuenta Así que nos vamos a sentar ahora En mi set con las luces Y obviamente va a reflejar aún más Después de 8 horas Y aquí ahora en este set de grabación Obviamente se refleja muchísimo Las luces como siempre Lo que voy a hacer es retirar Un poco el exceso de grasita Que como se pueden dar cuenta Tengo toda la zona T Llena llena de brillos Así que dando así toquesito Con un pedacito de papel sanitario Toallita sanitaria O también si tienes los papelitos Para absorber lo que es El brillo del rostro Estuve pasando mejor Lo que es este papelito En todo el rostro Porque en esta zona No está mate Tampoco está súper grasoso Pero para retirar muy bien Está como intermedio Así que voy a retirar muy muy bien Esta base si transfiere Sobre todo si eres de piel grasa Se une muy bien Lo que son los componentes De la base Los pigmentos Y también la grasita Así que transfiere muchísimo En comparación con otras Que he utilizado Pero aquí mirándome La piel de cerca Se ve muy muy bien Después que retiré Todo el exceso de brillo Como ustedes lo pueden ver ahí Siento que se ve perfecta Todavía lo que es La zona de la frente Cobertura no ha perdido Simplemente se transfiere un poco Y estuve retirando Lo que es la grasa Pero cobertura Siento que no perdió Para nada Después de tantas horas Y tampoco es una base Que diga que es para piel grasa La cobertura la siento Muy muy bien En todas las áreas Aquí incluso Los voy a poner un poquito De cerca Para que puedan ver Cómo se ve la piel Después que retire Todo el exceso de brillo Porque realmente Me sigue gustando muchísimo El acabado de la base Como pueden ver La cobertura está perfecta Aún veo lo que son Los productos en polvo Que es el bronzer Y un poquitico de rubor La cobertura la sigo viendo Muy muy linda Como ustedes lo pueden ver ahí El acabado de la piel Se sigue mirando Genial Así que podría seguir Unas cuantas horas más Con esta base Perfecta Así que mis amores En cuanto a mi opinión Sobre esta base Positivo Les tengo que decir Que me encanta muchísimo El tono Realmente es una cobertura Indetectable Como es mi tico Te dice en la descripción No se llega a apreciar mucho Donde es que tienes La base aplicada Y donde es que está Tu tono de piel O así más o menos Como yo lo pude llegar a notar Siempre y cuando Obvio Utilices el tono adecuado Eso es algo que me encantó Se ve muy muy bien El acabado Me fascinó Ha sido uno de los acabados En base que más me ha gustado Ustedes saben que me gustan Las bases de acabado mate Por mi tipo de piel grasa Pero este es un acabado Que no es ni muy mate seco Pero tampoco es luminoso Es algo como intermedio Y bien natural Que se ve en la piel Eso me fascinó Me gusta también La gran variedad De tonos que tiene Tiene 35 Y con esta reciente colaboración Que hicieron con la youtuber Jackie Aina Han sacado 9 tonalidades Más para pieles oscuras Que eso viene genial Que tiene dispensador Eso siempre se agradece Y me fascina También lo que es la textura De la base Que no la siento Para nada pesada en la piel Ahora mismo que ya llevo 8 horas con ella puesta No la siento Para nada pesada en la piel Para mi Que soy de piel grasa Me duró 4 o 5 horas La piel en un estado perfecto Sin nada de brillos Y a partir de las 4 De las 4 horas y media 5 Es que me empezó a salir Un poquito de brillos En la zona T Y para mi eso va perfecto Que una base me dure 4 o 5 horas mate Es genial No en comparación con otras Que me puede durar 1 o 2 horas Y ya estoy toda grasosa Así que negativo Realmente no tengo Casi nada que decir Como les digo No es una base Que diga que es mate Que te va a matificar Así que las de pieles grasa No le podemos pedir eso Porque no es una base Que diga exactamente eso Simplemente nos dice Que es libre de aceite ¿Te la recomiendo? Por supuesto Creo que va muy bien Para todos los tipos de pieles Piel seca Te va a encantar Porque tiene un acabado Bien bonito Bien natural Y no es un acabado mate reseco Piel grasa Te va a gustar mucho También depende Como sea tu tipo de piel grasa Que cantidad de grasa Puedas llegar a producir Si utilizas o no utilizas Pre bases matificantes Antes de aplicarla Así que mis amores Esta sería mi reseña Sobre esta nueva base De Too Faced Espero les haya gustado Muchísimo este video Díganme si alguno de ustedes Ya han utilizado esta base Desde aquel entonces En cuanto se lanzó al mercado O ahora que han lanzado Tonos nuevos Me encantaría saber Que tal les funciona Si les gusta Si les sirve Si son de piel grasa Cuanto tiempo les dura Etcétera Yo les mando un beso Súper grande Y como siempre Nos estaremos viendo En un próximo videito Los quiero mucho